Señora Marta, hoy nos involucra muchas emociones, mezcla de alegría y tristeza, alegría por el trabajo realizado y tristeza porque hoy no dejas. Usted siempre estuvo dando consejo orientando, guiando el trabajo de cada escuela y reconociendo siempre los logros alcanzados, pero sobre todo defendiendo nuestra escuela pública. Hoy más que una docente, una amiga. Le despido deseándole éxito y agradeciendo por haberme permitido ser parte de esta gran labor educativa que abrió tantas puertas y aportó tantas experiencias. Gracias por todas las charlas, que nunca quedaba fuera de la escuela. Gracias de corazón, pasaron años y hoy tienes el premio por su labor. Mujer fuerte y pujante, siempre predispuesta para ayudar. Al mirar hacia atrás, dejaste la semilla sembrada de una sociedad más humana y más culta. Que con tu experiencia supiste guiar, inculcaste con fraternidad a aquellos dulces inocentes, almas de esta sociedad. ¿Qué puedo decirle ahora? Que ya no tienes que correr, pero ya no tienes, porque no tienes prisa por llegar. Le has ganado el tiempo y tienes nuevos proyectos por realzar. Lo único que puedo decirte, misión cumplida, Marta, pues dejas un recorrido de una vida digna, de un ejemplo a seguir. En el libro de la vida ha quedado escrito con letra de plata y oro, pues ha llegado a la meta señora maestra, señora directora, señora supervisora, con decoro. Estuvo presente el tiempo como testigo de su recorrido y de los años pasados. Valoro hoy su ejemplo de vida de entusiasmo, de el sentimiento del deber cumplido y el éxito de su recorrido en la docencia. Agradecida hoy, querida Marta, pasás a la fila de los jubilados. Felicitaciones por esta nueva etapa de vida. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.